hola amiguitos buen día cómo están como verán estamos aquí en la merced el mercado de la merced el famoso mercado de la merced que está ubicado en el centro de la ciudad de méxico capital del país de méxico y bueno aquí encuentras todo barato los dulces todo o sea todo está barato por acá por eso venimos para acá a traerlos y pues aquí ya conocemos desde hace años para que ustedes ahora conozcan y traigo por primera vez a mi esposo turco también aquí para que conozca este caos donde se encuentra todo más barato bueno y venimos con mis papás también con mamá mi papá con nebrincita acá yo nosotros este lugar yo lo conozco desde niña entonces yo sé que el lugar es pues como que entiendes no o sea yo ya entiendo donde te dan más caro más barato y pues a nosotros como yo crecí en un ambiente donde vendía llegué a vender este guitarras como les había dicho por parte de mi papá que vendía su familia entonces uno se le queda eso de que tienes que buscarle el precio más barato tienes que aprender a regatear y todo cuando has este sido vendedor no entonces tienes que buscarlo lo de mejor precio y pues sí así es como yo le hago ahorita estoy buscando lo de mejor precio bueno bonito y barato y bueno muchas gracias a mi esposo que estuvo grabando aquí porque yo ni tiempo tuve de agarrar la cámara así que bueno él fue el que se puso a grabar aquí en la merced y mientras yo estaba buscando qué era lo que íbamos a comprar que estamos buscando para comprar se acerca el cumpleaños de brincita así que estamos buscando puedes comprarle cositas para su cumpleaños dulces piñata todo eso entonces esto estoy buscando eso aquí de hecho aquí se surten muchos negocios en la merced entonces vienen aquí a surtirse compran más barato y ya lo revenden en sus negocios estamos en la merced primera vez que traigo a mi esposo acá a la merced y yo ya conozco decía señor vení a comprar vamos a buscar piñatas y dulces para el cumpleaños vamos a ver las piñatas vicepec Sonido de una merced Y ahorita están mucho con la decoración Del 31 de octubre Del 1 de noviembre Que celebran aquí En México Entonces por eso están vendiendo muchos artículos Ese tipo aquí en la Merced O sea lo encuentran Les digo todo más Más barabara, barato Ahí hay velas Veladoras Así se les dice Bueno estas velas, veladoras Habían de muchos dulces Bueno muchas cositas Interesantes Bueno amigos ahora nos dio hambre Después de buscar y hacer unas compras Es hora de comer algo Aquí también la comida se ve muy rica En la Merced se las recomiendo Tenía como cuántos años Tenía como 11 años Venía con mi abuelita la mamá del papá Ah mira ahí están los chapulines Y entonces venía con mi abuelita Como vendía por acá Este, guitarras Veníamos antes de irnos a vender las guitarras Y comíamos tacos de cecina Ahorita vamos a buscar dónde comer tacos de cecina A mi abuelita le gustaba mucho esos tacos Ah ok Ok tamañito Aquí los doritos están a 6 pesos Y en el supermercado están como a 15 pesos O sea los encuentras Todo lo encuentras más barato aquí Bueno amigos no me había dado cuenta Del techo de la Merced Hasta ahorita en el video Que aquí grabó mi esposo interesante Y aquí ya le estamos comprando Su piñete de brincite Y su palo de piñata Estamos esperando a que cambien el billete aquí Y pues bueno Este, ha sido un día Donde compramos muchas cositas Y que lo aprovechamos muy bien Los invito a que se suscriban A nuestras redes sociales Síganme como Ruti Viaja En Instagram Tik Tok En Facebook Y también que sigan a mi esposo En su canal de Youtube En su Tik Tok Y en su Instagram Gracias a la gente Y son de la cima ¿Papita? ¿Quieres papita? ¿Qué te gusta? 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 Casi más o menos Es el edificio Bueno amigos, gracias por acompañarnos Suscríbanse, bendiciones Hasta el próximo video Esa es la calle ¿Qué te gusta, ¿qué te gusta? 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 ¿Qué te gusta?